Ysica y Jonathan están a punto de formar una familia con tan solo 16 y 20 años. A pesar de su corta edad, la pareja está muy decidida a tener su primer hijo y ya viven juntos. Los jóvenes trabajan para poder llevar adelante su vida. Él trabaja en un taller mientras que ella es cajera en un supermercado del barrio. Lo único que desdiferencia del resto de los adolescentes es que viven juntos adaptándose a la vida independiente. Pero a pesar de eso, no dejan de lado las costumbres de los adolescentes. Yo un poco cansada hoy, la verdad. ¿Por qué? Porque estoy embarazada de 9 meses. ¿Cómo está? ¿Estás viendo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias!